Colaboradores y demás empleados de Banco Azteca en Los Reyes pararon labores para pedir que aparezca con vida su compañero Armando Cárdenas Zambriz, de quien se desconoce su paradero, desde el pasado sábado 17 de julio, cuando se hallaba en Cotija. Los trabajadores se reunieron a las afueras de la sucursal con varias pancartas donde solicitaron apoyo de su empresa, también que su colega se ha devuelto con vida. De igual forma, pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones, así como apoyo al público en la búsqueda. Asimismo, emitieron un mensaje videograbado en el que se refirieron a su compañero como un hombre de trabajo y responsable, que es necesitado por su familia. Es una persona responsable de trabajo y de casa. Por favor, solicitamos que lo regresen, manifestaron sus amigos.